Vámonos con una... ¡Ay, este chismazo! ¿Te acuerdas que el sábado platicábamos del truene sentimental entre Horacio Pancheri y Marimar Vega? Y que, pues, solo se sabía que habían terminado muy mal. Muy, muy, muy mal. Porque tan mal habían terminado que ella... digo, que él había borrado todo, todo lo que tenía relacionado con Marimar, borró todas sus fotografías. Pues hoy publicaron en la revista TV Notas que el motivo es Galamontes, a quien estamos viendo justo en pantalla. Galamontes, que es Katia en La Mexicana y el Güero, según la publicación, pues asegura que ella es la tercera en discordia. Pero que además la relación entre Marimar y Horacio se había de alguna manera quebrantado por... por... escuchen bien, por celos. Ya ven que yo les decía que ella es como muy caprichosa, eso se los conté yo el sábado. Y que entonces por celos habían terminado, que ya lo tenían hasta la coronilla. Y que ahora él está empezando una relación con Galamontes. Ahora, lo que no platicamos el sábado, y que es importante mencionarlo, es que en este momento Horacio y Marimar trabajan en la misma producción. Están grabando en Cancún la segunda temporada del Juego de las Llaves. Y ellos son pareja en el Juego de las Llaves. O sea, esta pareja en este momento ya no se aguantan, ya no se soportan, se dejaron de seguir, se dejaron de apoyarse. Él borra todo rastro de esta relación como si quisiera enterrarla. Pero resulta que se están viendo todo el día porque están trabajando juntos. Se está grabando segunda parte del Juego de las Llaves de Amazon. Son, están, están conscientes de eso. Fíjate nada más, pobres la verdad. Y luego si les toca hacer escenas de beso o de algo más. O eróticas, porque la serie es muy de este tono, ¿no? Pues eso va la serie, ¿no? Sí, y son pareja ahí. Bueno, ya tenemos un donativo. Alejandra Leite nos manda aquí cincuenta pesotes mexicanos. Dice, hola chicos, excelente día. Ayer los extrañé, pero ya andamos por aquí. Espero me hayan extrañado. Bendiciones y besos desde la Ciudad de México. Ale, muchas gracias por tu donativo. Claro que sí, siempre es un placer verte. Y pues, estos días que no estuvimos, fue mi cumpleaños y todo, pero yo sí dije, ay, me gustaría estar en el programa. Claro. Ayer que estábamos ahí en la pastelleada y todo, recibiendo, pues, felicitaciones, ¿no? También tenemos otro donativo. Den, déjamelo. Oye, Liz Quiroz, nos manda cincuenta estrellas y dice, ¿por qué no le preguntas a Gustavo Infame? Así le pone ella. ¿Por qué insultó al público y nos llama muertos de hambre y sin vida? ¿Cuándo pasó? ¿Y eso cuándo pasó? ¿En qué momento? No sé. Mira, tenemos otro donativo de Josh Finley. Dice, urge un enfoque de género en la televisión. No es casualidad que crecimos con misoginia en la TV y la TAM. Haya tanto feminicidio, con eso crecimos. Ok. Gracias, mi Dios, por tu super chat. Gracias. Interesante el tema. Urge un enfoque de género. Sí. Sí. Ahorita vamos a hablar precisamente de eso, ¿no? Pero total. Fanny López nos dice, esos de Chisme No Like no me gustan. Ellos critican, se burlan de los artistas. Les dicen que son gordos y feos y no se miran ellos mismos que igual y se ponen bravos. Jesús Adrián dice, Alex, ayer en el programa de Flor Rubio mencionaron que Annette Michel estaba en negociaciones con Televisa y con Telemundo. ¿Qué te parece? Yo tengo una teoría. Sí. De que Annette Michel, cuando iba rumbo a la entrevista con Mara Patricia Castañeda, tenía muy claro que quería soltar eso de no tener exclusividad con Azteca. Es como cuando Derbez le dio el sustito a Televisa y se fue al foro de Ventaneando. Sí. Como cuando les mandan así como un mensajito subliminal de, mira, me voy ahí. Cuídame. Siento que esto fue lo que hizo Annette Michel en la entrevista con Mara, es una teoría mía. Ok, librería Tamara, saludos chavos, chavos, gracias, librería Tamara, ¿cómo estás? Luis Landeros dice, Marimar me cae mal, me es bien, sabe cómo, diría el éxito. Saludos desde Orizaba, Veracruz, nos saluda María del Rosario, saludotes hasta Veracruz. Esa Marimar es insoportable e insufrible, dice Víctor Guerrero. Ok.